Cuando se viene la lluvia Cuando te sorprenden Cuando andas de curioso Cuando te bautizan Cuando están bien caros los hielitos Disfrazes que si dan miedo Los ingenieros en mi país A él le está enrollando el cable Para que no esté todo el cochinero Las noticias en mi país Disfraces épicos Cuando se mete un sapo a la escuela El chuponcito de Temu No manches Las palomitas están a 10 pesos Ah que ofertón ¿Qué onda? Cuando grabas a tu papá Las pláticas de mis compas Cuando llevas a la que te gusta a su casa Te mando un mensaje Cuando llegue a mi casa Entre más c**era la colonia Más bonita la morra Cuando te llevan al circo Cuando te mandan por la barbacoa Este... Buenas tardes ¿Me puedes dar un kilo de barbacoa? ¿Así la pides? Cuando te disfrazas de babe Me disfrazé de babe A ver si así ya me pegas Uno chupones Hasta que se me bote el líquido Cuando te bañas en pintura No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando te ganan las conejitas Cuando te metes en el papel ¿Y la túnica por qué no la traes? Estaba apestosa Pero esta es mi ropa de salir El disfraz de mi compa Cuando te disfrazas de Starbucks ¿Cuál es tu nombre? Emma ¿De qué tamaño lo vas a querer, Emma? Alto, por favor Ah, muy bien Gracias Listo, te entregan a final de barro Gracias Los meseros en mi país Cualquier cosa me pega un grito Ok Una cuchara, por favor Gracias ¿Qué tienes? Cuando te mandan por la birria Cosas de foráneos Venimos a comprar birria Dos litros Dos litros de birria Mil pesos Pero no preguntamos precio Porque pensamos que era igual que en Guaymas Mil pesos Mil pesos Ahorita Sin dinero Veníamos al Car Junior Ahí está Y miramos la birria ahí enfrente Y dijimos Nos vamos a ir a la birria Y nada Mil pesos de birria Compramos Y no podíamos decir que no Las fiestas de disfraces Cuando vas a Universal Hola, soy Karo Y esta es mi primer comida del día en Universal Y fue la única porque estaba todo bien claro Cuando se enferma tu hermano Dios mío, por favor No, 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 no Es mi culpa Es mi culpa Cuando te arruinan tu video Cuando tu hijo te arruina tu video Pero bueno, ahí vamos Y luego pues también necesito Tengo que decorar Para ver cómo Ay, qué pedo Emilio, quítate de ese c*** Ya te dije que me asustas Me voy a salir a la calle a encuerar Para que todos vean que tienes un hijo Emilio, ya Por favor, deja este c*** Emilio Bájate de ahí, Emilio Cuando vas a los hot dogs Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Me ponen un hot dog? Claro que sí Nada más le ponemos uno Échame los dos c*** La suya Pilla jarrón Vela la El disfraz de mi hija Isabela ¿De qué te vas a disfrazar el día de Halloween? De tu chi ¿De tu chi? ¿Qué es eso? De tu chinana mate Los pollos en mi país Y sin dejar una sola caer de gota ¿Qué es eso? Cuando ganas el concurso de disfraces Cuando te cambian por las diablitas Güey Tu vato se fue con las diablitas al baño Cuando se te quedan viendo en el gym Yo Porque será que Me miran raro Mientras entreno Los zapatos de mi abuelito Esos zapatitos nada que ver Esos zapatitos ¿Qué? Cuando está bueno el show Cuando te preguntan tu nombre Cuando ves unos fantasmas Cuando cantas en la Fórmula 1 Cuando andas bien pedillo Cuando llega Majin Buu Los Avengers en mi país Cuando te quitas la peluca Cuando no te hacen jalón Disfraz inesperado También estoy disfrazado Bruce Springsteen Born in the USA El disfraz de mi amiga Pero claro que tengo una identidad secreta ¿Quisieras verme así en el supermercado? ¿Qué te pasa? ¿Quién saldría vestido así al ir de compras? ¿El retiro? ¿Qué dices? Pero estoy en mi mejor forma Cuando escoges a la indicada Por fin un niño sin celular Cuando se te sale un gallo ¿Qué onda, chiquitita? ¿Qué onda, chiquitita? ¡Aremos! ¡Ese grito a mi lado izquierdo! ¡Ahí! ¡Hijo de su... ¡Salió el gallo viejo! El disfraz de Coco Ernesto de la Cruz Recuérdame 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 Hoy me tengo que irme a mi ojo Recuérdame 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 Mi corazón Recuérdame ¡Miguel! ¡Ale, la bendición! Recuérdame Hoy me tengo que... Recuérdame Hoy me tengo que irme a mi ojo Ya no tengo voz Tú siempre vas por el Barça Dale, güey ¿Trato hecho? Recuérdame 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 Hoy me tengo que irme a mi ojo ¡Ey! ¡Qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle al botón de suscribirse Comentar y compartir este video, Razona Y como ya saben Pórtense bien y ¡Bye! Los ADN La, 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 la Los ADN